Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y se han perdido también el debate que ha habido aquí en la publicidad. ¿Qué hace el señor Armado? ¿Quién está dando un golpe de Estado? Pues lo está dando el Partido Socialista de la izquierda. Es que es evidente. Es que no queda órgano, organismo, persona sana que no se levante contra lo que está representando un golpe a la soberanía, al pueblo y a España. Venga, venga. De verdad, lo que realmente estábamos hablando, de verdad, es que valientes esos militares que no firman, que no firman. ¿Cuándo vais a instaurar las checas otra vez? Qué lástima de las medallas pensionadas y que se pudiera investigar quién firma los que proponen el golpe de Estado de verdad. Señor, señor, tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. ¿Dónde están las checas de Malasca? ¿Dónde están? Bueno, ahora mismo en los alrededores de Ferraz y en las comisarías donde se van a los detenidos y a los periodistas y se están llevando a todo el que pillan por el camino. Ahora mismo hay un proceso, digamos, de involución en los derechos fundamentales y la policía está actuando en una brutalidad impropia en un Estado de derecho, lo cual demuestra que esto está absolutamente desmadrado. Es decir, hay un desorden que proviene precisamente de la policía, que está alterando el orden público en la calle Ferraz con sus infiltrados, con sus gases lacrimógenos, con sus porrazos a menores, con sus disparos a la cara con pelotas de goma. En fin, tenemos un problema de orden público con la policía, la verdad. Pues mira, le voy a leer a usted, don Guillermo, lo que acaba de titular La Sexta. O sea, esto es... hay que darle el premio al periodismo más de mago de la historia, a la falta de información. Fíjese, para justificar una detención, miren, lo están viendo usted en pantalla, para justificar una detención ilegal, miren cómo lo justifica La Sexta, como siempre. El detenido, el agitador de extrema derecha, Pito Quiles, en las protestas contra la sede del Partido Socialista en Ferraz. O sea, para justificar, señor Rocafort, que han detenido a un periodista que estaba haciendo su trabajo, lo hemos visto ahora mismo, de la forma que le han detenido, ponemos ya que es de ultraderecha y ya podemos detener a todo el mundo. O sea, es típico de Venezuela, todo el que proteste contra el régimen es de ultraderecha. Hay que recordar que al final de la Guerra Civil, donde se cebó la represión de la España victoriosa, fue en los policías y en los periodistas, porque actuaron como auténticos sicarios los policías de la Segunda República y los periodistas. Sufrieron mucho. Entonces, mal les valdría tomar nota de los ejemplos históricos de procesos de ruptura de la nación, porque tuvieron juicios, juicios sumarísimos, pero no como ellos aplicaron el tiro en la nuca en la checa, sino que se supo perfectamente sus crímenes. Por cierto, hay un libro magnífico a este respecto de un autor que ha estado investigando precisamente en el archivo de Ávila y el que quiera buscar los periodistas y los periodistas que fueron a justicia o después de la Guerra Civil, que lo busque y mire por qué. Porque eran los que aplicaban los crímenes y los que señalaban precisamente cómo está haciendo la sexta. O sea, que tomen buena nota de las lecciones de la historia, porque si quieren un poquito de memoria democrática, aquí la tienen. Don Guillermo, yo voy a leer esto. Usted estaba aquí para otro tema, para que me hablara de la lista de políticos y periodistas vinculados a Soros en Europa, Estados Unidos y Argentina. ¿Cuál es esa lista que ha salido? Bueno, esto es una lista que lleva ya un tiempo, de alguna forma, flotando en el ambiente. Creo que la ha filtrado el gobierno húngaro, al cual tiene prohibido que entre Soros en su país. Entonces, pues hay muchos políticos, hay muchos periodistas. Por cierto, ahí está Ignacio Escolar, del diario Punto Es, el cual lo ha reconocido en Twitter. Y entre políticos, por ejemplo, está el propio Pedro Sánchez, que con el primero que se reunió fue con George Soros y hay que recordar que fue becario de Soros. Lo cual denota hasta qué punto Soros marca la pauta, marca las porras de las policías, los gases lacrimógenos contra niños, contra ancianos. Estamos siendo ahora mismo objeto de experimento y de un golpe de estado sorosiano, ejecutado por Pedro Sánchez, que es su peón. O sea, es simplemente su virrey, es su lacayo, su guau guau, su perrito en faldero. Y nos tiene a todos, pues, exentos, como estamos viendo, periodistas detenidos, gente maltratada, aporreada. Es decir, la ley de Lampa, la ley de Soros. La mafia está ahora mismo invirtiendo el estado de derecho y, encima, nos pretende hacer que es la sexta, que esto es precisamente el estado de derecho. Esto es la involución. Cuando se pega, se apaliza. Y esto es porque este se ha dedicado Soros a regar a todos estos matones, tanto de medios de comunicación como de policía, a través de subvenciones. En las universidades también ha estado. Y esto, bueno, pues la gente tiene que tomar nota de que esto es un reflejo de un proceso revolucionario que Soros riega con muchísimo dinero. Hay que decir también que en las elecciones del 23 de julio, que fue un auténtico puchero, salió en el objetivo que Soros había financiado campañas, digamos, de fundaciones vinculadas a sindicatos, en concreto comisiones soberanas en Cataluña, al objeto de que votaran precisamente para la opción de Pedro Sánchez. Es decir, la injerencia es a todos los niveles, informativa, educativa, electoral. Pero, bueno, ya sabemos que la derecha liberal en España es muy flojita y lo que nos tocará es ser yunque y aguantar. Eso sí, poniendo sobre la mesa los ejemplos que hemos visto en la historia de cómo España ha reaccionado en situaciones límite y, de luego, que no vamos a pestañear ni siquiera ante sus amenazas ni ante sus criterios. Y, de hecho, lo que no podemos hacer es seguir el modelo de la derecha liberal, que acepta todo tipo de improperios y de mentiras, con tal de conseguir una paz social. No, no, van a por los del PP, a por los de Vox, y luego van a por todos los españoles. Pero hay derecha que prefiere mirar a otro lado. Por cierto, parte del Partido Popular ha sido financiada también por Soros. Tiene una corriente sorosiana que yo haría bien hacérsela mirar, porque probablemente esté tuneleando el partido y aproximándole hacia posiciones, vamos a decir, socialistas. Posiblemente en el futuro veremos a alguien de PP encamado con Puigdemont en Cataluña. No me sale a nada. Bueno, bueno, esperemos que no. Don Guillermo, muchas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, recibe un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Señor Paz. No me diga que por dónde empezamos. Sí, sí, claro, por dónde empezamos. Si usted me pida. No, pero por lo de Soros. El globalismo y tal, que es a lo que me he dedicado básicamente en los últimos tiempos, pues usted comprenderá. Vamos a ver, la importancia de Soros no cabe disminuirla. No puede explicarse tampoco todo lo que sucede en el universo a partir de Soros, pero es indiscutible que George Soros es un personaje de una trascendencia en el mundo de hoy primerísima. A través de la Open Society, de sus sociedades, las distintas organizaciones de la sociedad abierta, ya va actuando desde hace casi cuatro décadas. Cuidado con lo de igualar las acciones de Soros, digamos, a la izquierda, o hablar de que se pretende instaurar un socialismo. No. Estamos hablando de globalismo y globalismo no es socialismo. Que no nos vendan esa moto. No es socialismo, ni es comunismo, ni vamos a un régimen comunista. Es más, a lo mejor alguien no lo sabe, pero George Soros estuvo detrás de la financiación del Sindicato de Solidaridad en Polonia. Estuvo detrás del Eczbawesa. Y por tanto, dinamitando el bloque del este soviético. Por tanto, no nos hagamos peras mentales y empecemos a decir que es que el globalismo es comunismo y tal. El globalismo es otra cosa. Es la filosofía de la postmodernidad y no se puede explicar en términos puramente modernos. Es decir, no es comunismo propiamente, ni es capitalismo, ni es liberalismo, ni es fascismo. Es otra cosa que tiene un poco de cada uno, pero que no puede explicarse en un solo término. En todo caso, el globalismo sería una especie de supercapitalismo transnacional, para entendernos. Si hubiera que definirlo de alguna manera. Pero el señor Soros no quiere imponer una sociedad soviética. No es el nieto de Stalin, ni de Lenin, ni de Trotsky, ni en absoluto. Entonces, sí es verdad que ha estado implicado, porque su objetivo es la destrucción de los estados-nación, como es el objetivo del globalismo, acabar con las soberanías, etc. Y ha estado implicado de una forma que creo que, en fin, se ha demostrado de una manera, a mi entender, convincente, a través de ANC, a través de Omnium, con el movimiento separatista catalán de una manera palmaria. Al margen de que pueda haber otros actores, cosa que no niego, pero desde luego el señor Soros ha estado ahí incluso compartiendo inmuebles con ellos. Esto está sobradamente demostrado. No es, ni muchísimo menos, la única injerencia. Está también sobradamente acreditada su influencia en los procesos de dinamización del espacio centro-oriental europeo. Y, por supuesto, su presencia en Ucrania, más allá de cualquier otra cosa. ¿En los medios de comunicación españoles? Y las revoluciones de color en Kazajstán, etc. Yo creo que esto está acreditado de sobra y me parece que no es materia de discusión, desde mi modesta opinión. Y en los medios de comunicación españoles, por supuesto, y tiene mucha influencia en el Partido Socialista Obrero Español, y tiene influencia en el Partido Popular, y tiene influencia en medios de comunicación en el país, en La Sexta y en el diario Punto Es, que, por cierto, quiero decir que lo han reconocido públicamente. Por tanto, no creo que sea materia de discusión a través de sociedades participadas, de sociedades intermedias, de Gala Capital, etc. Está presente en los principales medios de comunicación. Tampoco hagamos el señor Soros el centro del universo, como digo, con ser muy importante. Hay una serie de fondos de inversión en donde también tiene él sus corresponsalías, con responsabilidades, pero no es el actor principal que están participando esas mismas sociedades, que son los tres grandes grupos en España de comunicación. Grupo Prisa, Mediaset y A3 Media. Bueno, todos sirviendo un mismo discurso y todos sirviendo unos mismos objetivos. Pero que, repito, que esos objetivos los tengamos claros, que no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es una cosa bien diferente. Qué gusto oírte, porque comparto de verdad absolutamente todo. Y como el señor Soros, hay otros 50.000 personajes, con lo cual no conocemos sus nombres, y que efectivamente intervienen, y además con el fin de que cuanto menos Estado, mejor para nuestros intereses económicos. Y efectivamente no tiene nada que ver con el marxismo, ni muchísimo menos, que sería de sus grandes imperios económicos, mediáticos, políticos, empresariales, con el marxismo. Esa gran confusión, y cuando hay otros miles, que es lo que decía antes, que no conocemos cómo se llaman, pero que están ahí, en la trastienda, y que apoyan, y por otro lado también a otros grupos que sean de otra ideología, porque también les interesa, y además si les gusta estos de la confrontar izquierda-derecha a la polarización y a todo lo que nos lleve, y también cuando les interesa desestabilizar Europa, también lo hacen, y lo hizo un amigo suyo también, el señor Warren Buffett, desestabilizando el euro. Cuando les interesa, mueven, agitan y hacen. Es lo que tiene ser multimillonarios y que se creen que están por encima de los intereses de los estados y de los ciudadanos. Y eso pasa, pero yo creo que son movimientos que no tienen ideología, ni de izquierda ni de derecha, son defensores, tienen la ideología de sus intereses, la ideología es la suya propia, ni más ni menos. Bueno, yo querría hablar de los movimientos que el señor Soros, a través de sus diferentes, como Open Society, que antes habéis hablado, en España. En España, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, el apoyo directo a estos taxis humanitarios que están representando la inmigración ilegal, como está llegando directamente a España, y está azotando nuestras costas el hierro, está azotando las Canarias, Ceuta y Melilla, y nuestras poblaciones del interior de España. Eso está patrocinado, esos taxis humanitarios, a través de esas asociaciones globalistas, que lo único que hacen es cambiar la pobreza de un lado a otro, porque aquí no les podemos admitir porque no tenemos puestos de trabajo suficientes. Pero por el otro lado, tenemos también la dinamización del orden público y el deterioro del orden público a través de su checa política que crea la izquierda, a través de las redes que tiene Soros metido dentro de los partidos políticos de izquierda. Una vez más, estamos viendo, por un lado, los taxis humanitarios que están azotando y están destruyendo precisamente la independencia política que tiene España dentro de la Unión Europea, creando unas cuotas donde no las podemos asumir. Y por otro lado, esta checa política en la que estamos metidos en este momento a través de la amnistía, y estamos viendo cómo toda la izquierda, repito, toda la izquierda apoya el capitalismo financiero a través de la Agenda 2030. Quiero repetirlo, toda la izquierda se está apoyando directamente, el señor Soros, en el capitalismo financiero. Lo nunca ha visto, lo nunca ha visto. Antes estábamos hablando del marxismo, del comunismo, del leninismo, podríamos hablar del anarquismo, de Bakunin, podríamos hablar del falamsterio. Jamás hemos visto cómo la izquierda política se apoya en el capitalismo financiero que nos atenaza a las clases medias, a la soberanía nacional y a la igualdad de derechos que tenemos en nuestra nación, que se llama España, la cual tenemos que recuperar de las garras, precisamente, de todas estas opciones. ¿Usted cree que Soros está detrás de la llegada masiva de inmigración? Yo creo que está poniendo absolutamente, a través de Open Society y a través de todas las redes que tiene, la capacidad suficiente para que existan estos taxis humanitarios. Vamos a ver, la capacidad con esos adjetivos, luego, esos taxis humanitarios, pero de verdad, gente que pierde la vida, el mayor cementerio que es el Mediterráneo y tú tienes todavía, llamarlo taxis humanitarios, ¿de verdad, Fernando? No sé, de verdad que hay muchas veces que me cuesta mucho entenderte. Podemos admitir más inmigración aquí, podemos admitir las cuotas de la Unión Europea, podemos admitir la rebaja de nuestras fronteras nacionales y la pérdida de derechos. Esa capacidad dialéctica para hablar de golpes de Estado cuando no lo es. Luego, llamando a los, bueno, que son buenos españoles los golpistas, militares. Lo que no podemos es dar un golpe de Estado. Luego, hablando de taxis humanitarios. Lo que no podemos es acabar con España como nación, porque la nación española es soberana, el pueblo es soberano y llevamos siglos de historia, hemos sido la nación más grande del mundo. Relájate, que no, 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 no hay ninguna raja del país en el suelo. Totalmente relajado. Apelo, apelo precisamente a la ideología y apelo directamente a la cultura para recuperar España, porque la Agenda 2030, el señor Soros y toda esta gente, lo que quiere es que no nos acordamos de lo que hemos ido, a dónde vamos y lo que somos. Y el señor Soros en la izquierda, no nos has escuchado antes. No tienen ideología, los multimillonarios no tienen ideología. Claro que no tienen ideología, pero sí nos lleva a la checa política y al taxi humanitario. Se está llevando a eso. ¿De qué hagas de taxis humanitarios y de checas de izquierda, de verdad? Háztelo mirar. La checa política de la amnistía. Terrible, sí, la checa. A ver si yo estaba en clave humorística o no. Si Sánchez tiene ideología, claro. No hablo hasta que no me preguntan, por si acaso. Es que como decía Ana, que no tiene ideología Soros y es íntimo amigo de Sánchez. Yo creo que Sánchez no tiene ideología. Desde mi punto de vista es un tema que me parece importante, más allá de la diatriba política. Yo creo que no tiene ideología. Yo creo que es una persona cuyo todo programa es el mismo. Esto es una cosa muy de los políticos. O sea, hay que decir que los políticos entran en un partido en general para hacer carrera a ellos. Y entonces su primer horizonte es el de su propia vida, el segundo es el del partido y ya lejanamente el del conjunto de la sociedad, si es que para alguno verdaderamente significa algo. Estoy convencido que habrá políticos para los que esto es así. Pero desde luego, en el caso de Pedro Sánchez, la opinión que tengo de él es imposible de ser peor de la que es. Es decir, creo que es un ególatra absoluto. Creo que es un personaje que ha dispuesto todo el escenario y toda la sociedad española al servicio de su propio proyecto personal y que está dispuesto a llegar literalmente a donde sea para cumplimentar esos objetivos, esas ansias de realización personal. Sinceramente, creo que esto no se ha dado en otros personajes políticos que nos pueden merecer un juicio adverso. Para el caso, por ejemplo, de Zapatero, al que en ese sentido podemos rescatar porque yo sí estoy convencido de que Zapatero sí tenía una convicción ideológica. Se podrá juzgar como se quiera y también la ejecución de un programa para conseguir esos objetivos. Pero yo estoy convencido de que Zapatero sí creía en lo que hacía Pedro Sánchez. Estoy absolutamente convencido de que no cree en absoluto en nada, de que no tiene ninguna ideología. A las pruebas me remito y, como decía antes, es capaz de decirte una cosa por la mañana, la contraria por la noche. Y esto a mí no me escandaliza tanto como el hecho, porque esta gente siempre ha existido en definitiva, pero nunca ha llegado tan alto, y por eso no me escandaliza tanto como el hecho de que pueda haber cientos de diputados o ciento setenta y no sé cuántos diputados aplaudiendo a ese personaje y aplaudiendo ese programa. Eso es lo que me escandaliza, que de verdad no haya nadie que diga, mire usted, con independencia de sus opiniones, con independencia de mis creencias y de todo lo que usted quiera, esto es insostenible, esto es absolutamente impresentable, sencillamente por mentiroso patológico, ya no es por ninguna cuestión ideológica, es algo previo a la ideología, es prepolítico, es la mentira como patología, sencillamente eso. Entonces, no es ya la cuestión de la persona, sino que eso que sería más explicable, sino que eso está impregnando el conjunto de nuestra clase política. Pues amigos, hoy, lógicamente ha sido un debate muy duro y vamos a recomendar Colacel para nuestros invitados. Las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Ox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asoción y antioxidantes. Además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la alastina o la tropolastina. Confía en Colacel Anti-Ox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000 o para farmaciamundonatural.es. Recuerde, para esas arrugas, Colacel Anti-Ox. Y se nos acabó el tiempo, señor Dalmao. ¿Cómo? ¿Después de un Colacel Anti-Ox se va a dormir y se queda nuevo? Bueno, claro, sí, evidentemente. Hay que tomar los productos que nos recomienda desde esta casa porque hacen efecto. Eso es el principal objetivo. Y segundo, porque lo recomienda en esta casa, que es el espacio de la libertad. Exactamente. Doña Ana, un placer, como siempre, tenerla aquí, más roja que nunca, además. Siempre. Y además, es el color que más me gusta a mí. Me encanta cómo le queda su abrigo. Muchas gracias. Señor Paz, un placer tenerla aquí con todos nosotros. Un placer coincidir con ustedes dos, que hacía mucho tiempo que no coincidía. Conocer a Ana, por supuesto. Y yo, bueno, rojo también, pero rojo y negro. Pues amigos, nos despedimos. Recordemos que para vencer el golpe de Estado hay que resistir y vencer. Sean ustedes buenos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria. Prometo por mi conciencia y honor hacer lo que me salga de los huevos con lealtad al rey de Marruecos y usar la Constitución para limpiarme el culo. Me gusta la fruta. Gracias.